que hayan acribillado a un joven en su vivienda en Guaranda, provincia de Bolívar. Las autoridades presumen que habrá sido asesinado debido a un ajuste de cuentas. La tranquilidad de la noche en el sector del Estadio Federativo de Guaranda se vio irrumpida con el sonido de un arma de fuego que provenía de esta vivienda. De inmediato, los vecinos llamaron y alertaron a los organismos de socorro, pero cuando ellos llegaron, encontraron el cuerpo sin vida de Mike González, joven de aproximadamente treinta y tres años de edad, acribillado con un arma de fuego. Se encontraba al interior con un orificio por penetración y paso de proyectil de arma de fuego en el tórax del costado izquierdo. Al lugar, llegaron sus familiares consternados por el hecho, y no era para menos. Esta es la segunda muerte violenta producida en tan solo cinco días dentro de la provincia Bolívar, y la sexta, en lo que va del año, dos asesinatos en la ciudad de Caluma, tres en la ciudad de Guaranda, y uno en la vía a Balsapamba. En las investigaciones que venimos realizando, posiblemente este ciudadano esté involucrado en un homicidio en Caluma. También es una persona que se dedicaba al expendio y al tráfico de sustancias estupefacientes aquí en el interior de Guaranda. Pero eso no es todo. A pocos minutos que se produjo ese asesinato, en pleno centro de Guaranda, tres sujetos robaron en el hotel Gran Palacio Real, donde ingresaron a la fuerza, rompiendo las puertas de cristal. Interceptan a dos personas que se encontraban alojados en este hotel. Ellos, en el tema de cuando les interceptan y les quieren robar, salen corriendo, ingresan al hotel, suben hasta el tercer piso. Es así como Guaranda, la que hace años atrás recibió la consideración como una de las ciudades más seguras del Ecuador, atraviesa una ola delictiva incontrolable. Informó Andy Calero.